Buenos días para toda la República Argentina y todo el resto de los países, porque nadie dice nada, sale en todo el mundo. Apertura de Natuti. Bienvenido a Natutilandia, bebé, ponete cómodo. ¿Cómo puede ser que no quieras amarme? ¿Cómo puede ser que quieras escaparte? Si es tuyo mi corazón. Este es un temón. ¿Qué temazo, por favor? ¿Cómo puede ser que no quieras tocarme? ¿Cómo puede ser que quieras besarme? Si necesito tu amor. Dale, vos. No pensaba así antes de conocerte. Y no te tuve, pero temo a perderte. Y si tú estás cerca de mi corazón. ¿Es bandana o no? Sí. Vamos. Y estoy pensando en ti. Y no quieres saber de mí. Estoy sufriendo así. Pero nunca vienes aquí. Escucha a mi corazón. Escucha a mi corazón. ¿Cómo puede ser que no quieras amarme? ¿Cómo puede ser que quieras escaparte? Si es tuyo mi corazón. ¿Cómo puede ser que no quieras tocarme? ¿Cómo puede ser que no quieras besarme? Si necesito tu amor. No sé qué decir, pero igual quiero hablarte. Y es que no quiero solamente mirarte. Y cada vez que te veo pasar, solo me esquivas y te olvidas y no me hablas jamás. Y estoy pensando en ti. Y no quieres saber de mí. Estoy sufriendo así. Pero nunca vienes aquí. Escucha a mi corazón. Escucha a mi corazón. No sacamos el disco de nadie dice nada. No, era Lisa, él era yo. Y no quieres saber de mí. Estoy sufriendo así. Nacho, dale el coro. Escucha a mi corazón. Escucha a mi corazón. Y estoy... En breve. En breve. Que no te sorprenda. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Me gusta, me gusta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh! Y estoy pensando en ti, y no quiero saber de ti. Y estoy sufriendo así, y no quiero saber de mí. Y escucha mi corazón, escucha mi corazón. Y estoy pensando en ti, y no quiero saber de mí. Y estoy sufriendo así, y no quiero saber de ti. Y escucha mi corazón, escucha mi corazón. Uy, la maldita. ¿Acaso estoy muy trapero? Muy trapero. Especial para cantar esta canción tan sensible de Bandana. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y ti? ¿Y a ti? No pasa nada. Pará, estás tan en Diva que no me saludaste. Pasaste de largo. De a uno, de a uno. Te escuchan, esta canción es hermosa. Vamos a llamar. Vivir intentando es... Sí, ya lo dijeron. Vivir intentando. Puede ser que me despierte una mañana. Así llamaba la película también. Qué mal cantaba Valerio. ¿Qué? No, no, no. ¿Lo dije? No, no, no. ¿Lo vas a estar bien? Puede ser que me levante una mañana. Porque decían que estaba acomodada, que era la sobrina de uno. Sí, sí. ¿Él? Sí, Gastaldi. Va. Esta película es la mejor de vosotros. Puede ser que no dependa de mis ganas. Es buenísima para mirar formándose un porro porque es bizarra, ¿eh? Sí. Toda la parte del dice en el supermercado es lo mejor. Uh, yo vi el rap. Chico, sí. Qué memoria. Es que la vi cientos de veces. Dale, Santi. Ah, voy, ¿eh? Entro, entro. No me la sé la mero. Y aunque no me inviten a subir, viajaré al segundo porque si te vienes cantaré en esos andes. ¡Nadie nos dejó sola ahí grabamos, dale! ¡Vamos todos! ¡Nadie lloro! ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así! ¡Siempre así! ¡Siempre así! ¡Vivir intentando! ¡Por irme cantando así! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Siempre así! ¡Uuuh! ¡Y cada mañana! ¡Ven! Somos coristas nosotros, dale! ¡Ven! 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 Siempre nacen nuevos Miedos en el alma Están muy bien la voz de Nati Soy la Valeria de Estoruco Están muy lourdes Tengo un corazón viajando En emociones Para siempre guardo Vamos con ese coro De Gus No te bajes nunca Porque algunos trenes se detienen Y aunque no me inviten a subir Yo viajo hacia el mundo que se viene Me perdí Solo así quiero vivir Solo así quiero vivir Vamos, así, dos, así Así, siempre así Dice Así Siempre así ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cantando Por irme cantando literal Así Siempre así Cada mañana Por irme cantando Estaba lourdes Lourdes era la mejor Era la mejor ¿Eso es de vos, Flor? Sí Tienes muy buen vibrato Víbrate esta Vibro esta A ver, ¿osa ves? Ahí Ah, la vuelta A toda roja Así No, ya no puedo Sí, sí Me da mucha vergüenza cantar Me sudan las axilas Está más roja Tiene el bolso ¿Qué viene ahora? Siguiente, dale ¿Quién me canta? Uy, temor ¿Cómo llama? Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Papá, ¿cómo? Ese es el tema de la película Para, voy a buscar la letra Empieza con las ratitas cortas Uy, uy, uy Sí, la tengo la letra La tengo, la tengo La tengo Vuelvo a casa de mañana Como para estar en cama Toda una larga semana En este amanecer Necesito descansar Y perderme No me digan No me digan Lo que tengo que hacer ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gordo! Guardo mi alma en el ropero Mientras un llamado espero Otra vez pasó Pero sin poder crecer Pero dudo que vuelva a perderme ¡Arriba todos de sus costas, eh! Si tus ojos me ayudan a ver ¡Dale, papá! Si se trata de amor Nunca pido perdón Yo prefiero ser fuerte Y no abrir mi corazón ¡Vamos, Olivia! Alguien está rompiendo Déjense un poco el micrófono Pero si hasta el día de hoy No pude conmigo Con nada Con tu amor Ni contigo Pero si hasta el día de hoy No pude cambiar Ni crecer Ni escapar de tu olvido Se me va el auriculada Ah, viste, tenés que hacer esto Ya Tenés que hacer ahí Y ahí Y metas, saca y pongas Toda la mañana Y dice Voy peleando con mis días Abrazado en mi alegría Eso no es lo que quería Y muero por saber Si la vida no quiere No, porque después ella me critica Mira, un poco más de acá Guardo mi alma en el ropero Mientras un llamado espero Otra vez pasó O mayor Sin poder crecer Pero dudo que vuelva a perderme Si tus ojos me ayudaran a ver Si se trata de amor Nunca pido perdón Yo prefiero ser fuerte Y no abrir mi corazón Pero si hasta el día de hoy No pude conmigo Con nada Con tu amor Ni contigo Pero si hasta el día de hoy No pude cambiar Ni crecer Ni escapar de tu olvido No pude con nada Temón 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 Apo verde, ¿no? No pude escapar de tu olvido Pero si hasta el día de hoy No pude conmigo En plan a ti Como el niño Pero si hasta el día de hoy No pude cambiar Ni crecer No pude escapar de tu olvido No pude escapar de tu olvido No pude escapar de tu olvido ¡Vibrato! ¡Mantale vibrato, Flor! El rap Chicos, no ¿Sabían del vibrato de Flor Gasmina o no? ¿Era conocido o no? No No lo muestro Un gran vibrio Gracias No, me das mucha vergüenza Hacete un vibrato, Flor No, es que no lo No sé si tengo control sobre eso ¿Pero qué es? Creo que es cuando la voz tipo rebota A ver, rebotala Como el culo Tiene un vibrato muy lindo Si sabés rebotar el culo Florencia Si sabés rebotar el culo Sabés rebotar la voz ¡Claro! ¡Sí! No es sí para rebotar Es como que hace un twerk Con las cuerdas vocales A ver, hácelo Ay, que no sé si voy a poder Sí, podés Ay, pero si no sale Va a quedar muy experiencia No, no Y bueno, a ver ¿Cuándo no? Eso no Y hasta ahí estuvo flojo ¡Ay, no! Era Magalí Bachor No, no, que no No pasaste a la próxima ronda de PORTA A ver, ¿cómo es? Hacete un vibrato Yo envidio a la gente con vibrato Que yo no tengo ¿Pero qué hay que hacer? Flor, explícame Cuidado si esto Tipo Yo lo hago manual Ah Vos también Emanuel Emanuel No El verdadero Emanuel de Mambrú Emanuel Mambrú Así, así ¿Se acuerdan que se metía con la cosa acá? Ey, esto ves Esto ves No te vas a perder No vas a perder Ey Crack Hablando de temas gargantaniles ¿Se acuerdan que yo Bueno, tengo una voz Uy, ha re-hablemos de temas gargantaniles Hoy ¿Cómo ves? ¿Temas qué? Me encantó No, me encantó Hablemos Hablemos de temas gargantaniles Estaba muy preocupada por mi garganta A ver Lo que quiero decir Es que yo tengo una voz muy grave Si me agrega No, listo Sin querer Fue loquilla Yo en una nota Media loca Creo que era esa la que sonó ¿Qué son los que estaban mirando? Un video porno Bueno, primero bienvenidos a todos Buen día Recomo medio loco Buen día Una persona en la que machiamos todos Hoy va a ser un drama serio igual Pudieron estar un montón de cosas tristes ¿Qué pasó? Murió un montón de gente Siempre muere Todos los días Hay mucha gente enferma Siempre también ¿Hay pobreza? ¿Puedo decir algo muy dramático? Hay gente que se está esterando en este momento Que tiene una enfermedad grave Y hay gente que Hay gente que hoy lo van a llamar para decirle Che, se murió tal Sí, Nati Pero también hay bebés naciendo en el momento Reprobida También hay bebés naciendo no buscados También Y si salimos de los bebés Hay gente que está haciendo cafecito WhatsApp web Y se está enterando que es re cornuda También hay gente que le están cortando ahora Y hay gente que se está poniendo de novia ahora Es verdad Hay gente que está haciendo un bebé en este momento Que no sabe que va a ser un bebé en nueve meses Y hay gente que está haciendo caca en este momento también Que no sabe que era caca hace nueve meses Hay gente que está haciendo una tota en este momento también También Hay gente que está llamando a un lugar Diciendo Hola, ahí la ropa no Qué sucios Y corto ¿Cuántos? ¿Cuántos estaban haciendo eso? Hay gente que se metió la mano en el culito Y hizo Ay, Nacho ¿Hay gente o no? Hay gente que se comió un moco recién Y ahora otra Y ahora otra Y ahora otra ¿Cuántos mocos se come la gente? ¿Los mocos tienen olor? Lo leí en tu Twitter ¿Lo retuiteaste? No Entonces no lo vuelvas a decir Hay gente que se está meando encima No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es verdad? No, no sé De incontinencia orinal Hay gente haciendo esto Tomando falopa Tomando falopa Hay gente de trampa saliendo de un telo Con vergüenza Mirando al piso Uno atrás del otro Sí, sí, sí ¿Habrá gente que se le esté declarando En este preciso momento a alguien Que le genera mucho nervio Y de repente es como Bueno, listo, suelto y confío Yo lo voy a hacer ahora Yo lo quiero hacer ahora Para ser una de esas personas A ver Vamos Me gusta el Hay gente que Ojo hay gente que es muy buena Es muy buena Chicos Báquenme un segundo Tengo que pedir Sí, sí No, no, no Era triste Che, les quiero contar algo Muy gracioso que me acordé Necesito que me lo banquen Porque quizás no quede tan gracioso Hay gente que va a contar Una anécdota graciosa en este momento Y hay gente que va a contar Una anécdota que crees que es graciosa Y al final no va a ser graciosa A ver, creámonos ¿Cuál de los dos eres? No, Nacho No, no, les quiero contar algo Posta El otro día de mi cumpleaños Estábamos con Marcos Ya dejaste de prestar atención No, no Quiero sacar esto que me... Yo te estoy tomando la espalda Yo te estoy escuchando Bueno Estábamos con Marcos Y nos fuimos a la parte de abajo Del boliche ¿De cuál boliche? De banana De BNN De Chelo Marcello Que también hay otra cosa Que me lo confundí ¿Te acordás? Ya vamos a contar lo de Chelo Marcello también Cuestión, estábamos en el medio ahí Y momento quilombo, gente Cuando empiezan a caer papelitos en el aire ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Para lo de Chelo Marcello, banana En banana, sí Ah, ¿esa es la anécdota que no contaron de tu cumpleaños? No, es la de Chelo Marcello esa Porque esta estoy yo sola con Marcos Y de repente no sé cómo surge el chiste Que decimos... No sé cómo surge con Marcos Porque no me acuerdo Pero nos imaginamos que quizás en ese momento Alguien cree que es el mejor momento Para declarársele a alguien Que en realidad es una verga de momento Entonces... No, porque no se escucha nada Estamos con Marcos tipo... De fondo sonaba tipo... Yo tipo... ¡Quiero decirte algo! ¡Te pasan cosas con vos! ¿Entendés? Fin Fin Decía puta del sonido No Puta, puta, puta ¿Qué me estás queriendo decir? No, me refería a que debe haber un montón de personas Que en la mitad de una fiesta Se le declararon a alguien Pero digo... ¿Cómo en esa cabeza se le ocurrió que era el mejor momento? Tipo papel... Pero es lindo porque le decís al oído Yo hice eso con Joaco, por ejemplo Un boliche No entiendo a la gente que... Yo no me lo tomo en serio en un boliche Pará, a mí también me pasó de declararme Contá tu anécdota No, no Estábamos... Yo estaba muy borracha Para sorpresa de nadie En un boliche Estábamos con Joaco así Y como que... Para mí está bueno Porque le hablás muy pegado al otro Pero en el boliche Todo borracha Sí, era un chico bailando Y le dije que lo amamos Bueno, a mí me pasó también una vez Ahora que pienso Pero nos daba gracia en ese momento Tan de quilombo pensar Hay alguien O sea, alguien que está muy enganchado con alguien Cree que este es el mejor momento Y en realidad es un quilombo a los gritos Tipo entonces seguíamos haciendo Me pasan cosas con vos ¿Qué? Que me pasan... Bueno, nada de eso ¿Ustedes escuchaban de esa charla? No, no, no Lo estábamos actuando nosotros Todo fingido Todo fingido Tipo amigo Y era tipo un papelito acá en el ojo Tapando el vaso Bueno, se va a prender el aire Porque tengo remera gris Che, por ahí en Twitch Dicen un sillón para Olivia Porque pobrecita Ay, qué linda Le ocuparon el sillón Y está de puta Son los de nuestros regalos de Calypcia Gracias a las chicas de Calypcia Que nos mandaron a ver Yo le voy a decir que se extiende el hot sale Así que estén atentos ahí Y hay más descuentos y más días Bien, mirá como tiraron el chivo Solo porque le dieron cositas Bueno Yo le quiero mandar un saludo enorme A mi tío primo Mariano Que cumpleaños Digo tío primo Porque tiene 41, es pendejo Y a la vez es mi tío ¿Se entiende? Y era amiguito Y también era primo ¿Saben lo que pasó cuando llegué a Banana? Que me confundí ¿Qué pasó? Llegamos a Banana Y tanto hablamos de Chelo Marcello, ¿no? Sí Llegamos No se pasa el Chelo Marcello Y yo voy Voy directamente Le digo a alguien Che, ¿es el Chelo Marcello? Sí, voy y lo saludo No era el Chelo Marcello El Chelo Marcello estaba al lado Lo ningunía al Chelo Marcello Y lo saludé a un patoba Era un patoba A un patoba Estaba literalmente El Chelo Marcello acá Y el patoba acá Y después el patoba Hola Chelo Marcello Y al lado el Chelo Marcello Tiene una cara de bueno El Chelo Marcello Es buenísimo el Chelo Marcello Le quiero poner cara, chicos Porque no entiendo ¿Cómo te lo imaginás? Yo no me lo imaginaba nada así Es como todo un bueno Canoso Es muy bueno Sí No, no es canoso ¿No? Pero es tipo un No, estaba con camisa blanca Es como una cosa Yo lo vi todo blanco Medio Dios Ahí Ey, es Dios Podría ser Dios Chelo Marcello Lo gracioso fue que en la previa Le empezamos a explicar A mis amigos del colegio Por qué le decíamos Chelo Marcello a Chelo Marcello Y empezó toda una confusión Muy grande entre Pero Chelo Marcello ¿Quién es? Chelo Marcello Capaz que Santi Me puede sacar la ficha Cuando termine de mandar Ese Excel Que está llegando No lo disponís Estoy mandando Estoy mandando una moto Para que vaya a buscar Mi antidepresivo Que no lo tengo hace un día Y es muy importante Esto, chicos Lo voy a tomar en vivo Porque ya estoy sintiendo La abstinencia Y en dos minutos Rompo todo el micrófono Me le tiro el pulpo encima ¿No te levantó bandana? No funcionó En modo antidepresivo Me levantó Pero cuando bajó bandana Bajó todo Bajó mucho El bajón de bandana El bajón de bandana Es el más fuerte Es el peor Olvídate De la merca Que el de todo Olvídate Bueno, entonces contá Bueno, resulta que Chelo Marcello O sea, ustedes decían Chelo a esa persona Vamos a contar La historia del nombre Chelo Marcello Nosotros hablamos de Chelo El dueño De banana Digámosle dueño Dios El dueño de banana El dueño de banana Le dicen Chelo Chelo, Chelo Y yo dije Chelo Marcello Chelo Marcello Y ya se empezaron a reír Yo pensé Que habían entendido Por qué se reí O sea, yo dije Uy, se ríen Porque me entendieron La referencia Al Chelo Marcello Chelo Marcello Es una persona muy famosa Que estaba en un programa De Santiago del Moro Que cuando tenía Match Music Era un programa Que Santiago del Moro Tenía Y había un montón De personajes rarísimos Como A ver si me casás Santi Taledo Iván Cacañete Jessy Cam ¿Entrás en todo eso? Jessy Cam Iván Cacañete Y estaba Chelo Marcello Chelo Marcello Era un chabón Un divino Que tocaba en el tren Y cantaba canciones Voy a ver si puedo Poner un temita De Chelo Marcello En Youtube Para contextualizar La cosa que no es Chelo Marcello Lo que estás hablando Él le puso Al Chelo de banana Le puso Chelo Marcello Por un personaje De Chelo Marcello Que ya existía Y él pensó Que nosotros nos reímos Por eso Pero solo nos dio gracia Como quedaba Chelo Marcello Nadie conocía El Chelo Marcello original Yo pensaba Que se llamaba Chelo Marcello ¿No se llama Marcelo? Y le dicen así Sí, pero no Chelo Marcello No sé si se llama Marcelo Ya estoy pulpa Se llama Chelo Para mí su documento Tiene algo en común El personaje de Chelo Marcello No, no, solo el nombre No, solo el que es Chelo La gente presente Anda o no Si, algunos en el chat Se acuerdan de Chelo Con departamento de publicidad Sí, ¿quién habla? ¿Qué tal? En Buenos Aires Mi nombre es Michelle Soy la representante De Buenos Aires Que tiene 300.000 visitas Ese es del Moro Va a estar por Córdoba Un artista muy consagrado Ese es Chelo Marcello ¿Vos lo conocés? Soy su manager Mi nombre es Michelle Te llamo de Buenos Aires ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué es Michelle? Sí, un bar Bueno, dale No, es Michael Era una visarrea Su programa era bárbaro Bueno, barro Ese es el Chelo Marcello Ese es el Chelo Marcello ¿Qué hacía el Chelo Marcello? ¿Qué hacía el Chelo Marcello? Cantaba, pará que lo quiero escuchar cantando Lo voy a mostrar cantando Porque cantaba muy lindo El Chelo Marcello Ay, el Chelo Uy, Iván Cacañete Y Chelo Marcello No, nada, ¿sabes lo que era Iván Cacañete? Nacho, para mí quedas un poco solo por edad No, no, no te bajes Pongámosle un broche, un cierre Quiero entender No, yo te lo explico, amiga En un segundo Chelo es el dueño de Banana Él dijo Chelo, jaja Chelo Marcello Como que lo rebautizó como Chelo Marcello Al Chelo de Banana Todos creíamos que Le pintó decirle Chelo Marcello La cosa es que él le dice Chelo Marcello Al Chelo de Banana Porque Chelo Marcello Ya era un personaje de hace mucho Que estaba con Santiago del Moro En Match Music ¿Se acuerdan de Santiago del Moro? Final cuento Ok Y Chelo Marcello tocaba en el tren Y acá dicen que sigue tocando en el subte En el tren Qué capo, el Chelo Marcello Después acá estoy viendo Puse Chelo Marcello en YouTube Y me aparece En Chelo Marcello En Quién quiere ser millonario Chelo Marcello En Pasión Canta ¿No les pasa que Chelo Marcello No pueden dejar de decir Chelo Marcello? Sí, era todo o nada Como que tiene una sonoridad hermosa Qué divino Mira, a ver Para, última me bajo A ver si a todo o nada Nos podemos deleitar con su arte A ver A ver si lo podemos deleitar con su arte Este es el Chelo Marcello Ahí está Si contestan a dos bien Te llevás el aire acondicionado Ah, no, no, porque no canta Listo, buenísimo Chelo Marcello Adiós, adiós Fin Estoy triste que no traje hoy Mis gotitas del Elixir Contra la tristeza Y te las podía pasar Mientras llegaban tus pastís ¿Qué decís Elixir? ¿Qué son? Unas gotitas que me compré Un fin de semana Que tuve bajón Y todavía ¿Sabés que no las estrené? Es tomar fármacos hace años Es un chiste ¿Gotitas de qué? Como unas flores de Bach Para la tristeza ¡Ah! ¡Flores de Bach! Son tipo caramelitas Me abrí el orto, boluda Son palitos de la selva Para mí me llamas flores de la mía ¿Cómo estás? Unos brillitos de alegría Hasta que llegue la entrepresiva Pará Natural Candy ¿Querés probar este? Original Coconut Me mandaron justo ayer Natural Candy A ver, ponete más en la boca Y decímelo Me encanta ¿Estás chequeado que se puede comer eso? Sí, me dijo Candy Wolf Que ya somos más amigos que nunca Ah, bien Que sí Que ya somos más amigos que nunca Sí, la verdad es que sí Bueno ¿Qué onda? ¿Puedo decir una cosa? No Nico es recontento ¿Cómo? Que están todos comiendo Ah ¿Qué saltas? Ah, el pulpo Amigo de la yuda Sí, el pulpo está raro Pero sos un gorra No, desde que está con Lucky Lion Está rarísimo Mirá cómo me traigo El chocolatito al lado No Igual Arre Nada Pulpo no rompa los huevos Comamos un poquito lejos De mi Si igual ¿Te podés decir algo? ¿Qué? Que no te va a gustar Bueno Es entorón chiste Es entorón chiste Pero un poco de verdad Dale, decíle, decíle No Que desde que estás conduciendo el programa Te estás poniendo la gorra como Nicolino Y pero alguien lo tiene que hacer No, porque al revés Aprovechemos No, no coincido Están diciendo muchas marcas Estás haciendo esto Bueno, no sé Me incomoda también Igual lo pienso siempre Es como que está la bajada de la televisión Sí, pero hoy cuando te lo hicieron ¿Qué te incomodan a ti? Que coman ¿Qué? Que coman te incomodan No, que coman no Si todos comemos adelante Me creo que ya son caballos Hoy te trajeron algo de Calypsian Pero Calypsian pautó Antes de ayer Cuando vas a nombrar marca Se pierde el concepto Bueno, después lo hablamos fuera del aire Pero me parece que hay que ser cuidadoso con eso Ah, pero yo pensé que ¿A esto no se lo mandaron? ¿Qué? Sí, voy a decir Yo no nombré esto Qué bueno está esto Me distraje ¿De dónde ves? Arre Bueno, eso En fin Buen día para todos, amiguitos Felices de tenerlo acá Buen día para vos ¿Por qué? Sí, tengo un buen día Te lo estoy deseando Hoy me hago la... Gracias Hoy me hago la... En este momento hay gente Que no tiene un buen día Es verdad Obvio Porque tal vez le acaban de decir que se murió alguien Sí, o gente se está enterando que tiene cáncer O la gente nos puede... Ay, Nacho O la gente nos puede mandar un audio y contarnos por qué no estaría siendo un buen día Uy Los que no tienen un buen día ¿Por qué no tienen un buen día? Y los que tienen un buen día ¿Por qué también? Y te descargas ¿No? Sí, también Los extremos quiero No quiero tipo... No, no, no No quiero gente tibia No queremos gente tibia Me gusta 1154 740668 Tengo un re buen día ¿Por qué? O tengo un día del orto ¿Por qué? Y tiene que haber motivos ¿No? Vale, tipo Porque me duele un patito la garganta Chicos, les aviso que casi... O sea, casi me atragando con un pochoclo de verdad Es muy dramático morir así No sé por qué Y sepan que hubiese sido un drama Hubiese sido un drama terrible Si me fue un pochoclo para atrás Sí, no estaría bueno que mueras en vivo Sinceramente no sería... O sí, o estaría espectacular O sería una re noticia No, a mí no me encanta Si yo muero, quiero morir al aire Ay, sí, boludo Como Papo que dijo que quería morir en un escenario en una moto Bueno, le digo una cosa Yo cuando tuve la gira de Patito Feo Que yo estaba a punto de no ir por ataque de pánico Mi profesora de teatro que la amo, Mamá Nicaruni Me dijo, escúchame una cosa, imbécil ¿Vos querés morirte en tu casa o morirte arriba en un escenario? Y yo dije Moríme arriba en el escenario Y fui Claro Es verdad Y spoiler, no morí Y no morí Y spoiler, aler Acá estoy, más viva que nunca Amor Escuchen, quiero decir una cosa A la gente nadie dice nada Sí Siguen poniendo, cuando yo te he invitado Una foto mía del año 2004 Tengo la nariz vieja O sea, estoy sin operar Ahora te he dicho una diosa divina A ver tu nariz No, no, ayer subiste una que está muy papurria Entrenando ahí, pero más allá del cuerpito todo tallado Que tenés todo el cuerpo Mirá, boludo, mirá lo que es eso Yo pasé una rinoplastía en medio de la cuarentena Pará O sea, teniendo que pedir un permiso Para que me saquen los coágulos de la nariz Porque no podía respirar Para que ustedes pongan esa foto, boludo Santi, igual estás como más joven ahora Y bueno, está todo operado Y mi amor está todo tocado Pará, voy a aclarar Dije que iba a aclarar La gente me pregunta qué me hice en la cara ¿Qué te hiciste en la cara? ¿Qué te hiciste en la cara? ¿Qué te hiciste en la nariz? Me hice en la nariz Y me pregunta mucho si me hice la boca Igual pará ¿Qué? Tu foto de perfiles con tu napia vieja en Instagram No Como ¿O no? Igual pará ¿Vos te hiciste por...? Es con mi napia vieja Estás mintiendo entonces Estoy mintiendo Santi, te lo hiciste por estética Porque tenías re linda nariz ¿Entendés? Yo sentí que lo habías hecho por algo interno Yo le voy a mostrar las fotos Las fotos mías ante operarme Para que digan Primero las fotos ante operarme Me parecen que estoy en la morgue Yo no sé qué me pasó Pero parece que estoy como Que me acaban de embalsamar Corregate la Apple TV Me conecta la Apple TV Pará, acá saliste muy fachero Es que linchote una foto tuya Sí, ahora la voy a mostrar Es que él es Muy bueno de boteando Las que estuviste el otro día De la gran marca de jeans Es que las que somos embajadores Ambos Ay, las que con la chita encabezamos Por favor, estás muy burrote ahí Che, hashtag nadie dice nada También ahí nos pueden contar Por qué tienen un día muy bueno Por qué tienen un día del orto Gracias Mirá esto, taledo Pone Pulpi Acá, más allá de este cuerpito Todo de bote Esta carita está muy bien Uy, ¿se ve? No, se entró Ahí, ahí Uf Esa carita está muy bien ¿Me das un beso, Nacho? ¿Ahí o no? Ahí sí, boludo ¿Sabes qué? Pareces a alguien que se parece a vos ahí Ahí estás como muy Pero no me parezco a mí No, por eso Pareces una persona que se parece a vos Qué triste que en una foto Que salgo bien y diga que estoy lindo Diga que no me parezco a mí Soy una persona que se parece a mí ¿O no? A ver, a ver Míreme así Está rara la lengüita Mirá, bebé Ah, sí, ahí sí Qué lindo sos, eh Yo me olvido ese Eso sí es bueno, Marcos Estás muy bien físicamente Vos sos muy Muy buena Son muy piola Y tenés mucho estilo Che, hashtag nadie dice nada Para cómo me conecto a la Apple TV Así, mirá Ah, sí, ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Síguete uno, siete, siete Bueno, le voy a mostrar Lo que ha pasado con mi operación de nariz Que es esto A ver Che, hay fotos fuertes Primero vamos Cuidado con mostrar una de gatita Vamos a ver primero, Pulpito No me conecté ¿Poniste la clave? Sí No estoy Entra vuelta Ahora Estamos acá con los pibes Esperándolas ya en detalle 2 Che, mientras tenemos este momento, Bache Aprovecho de agradecer a uno dolente Que nos trajo chipá y nos trajo pan de chocolate Compartilo Ya avisé, avisé a Javi Dice acá, ahí hay chipá y acá hay pan de chocolate Yo no me entiendo Se lo comió todo La bailarina Yo empecé a entrenar y me tengo que cuidarlo ¿Quién es? Santi, podés no comer por choclos al lado del micrófono Sí, no cualquiera Eso sí cualquiera ¿Voy? ASMR ¿Voy? Pulpo diciendo la clave en vivo Bueno, pará, pará No, no es ninguna clave eso Hago una intro Hago una intro Intro Yo me opero en la nariz, ¿por qué? Yo no respiraba en un orificio Literal, mi orificio estaba Viste, yo sabía que no era puramente estético Estaba, ahora sí, mandando la foto de Pulpo Estaba completamente cerrado ¿Cuál era un postnet? Miren lo que era eso Ah, mirá Ah, wow Yo no podía respirar ¿Por qué tenía los ojos tan abiertos? Chicos, la foto, estoy en la morgue en la foto, ¿vieron? Me están haciendo una autopsia ¿Por qué tenía tan abiertos los ojos? No sé, estaba asustado No tengo idea No tengo idea Pero bueno, yo por ese orificio no respiraba literal Entonces yo voy al cirujano y le digo ¿Te chiflaba? ¿Penis es el cirujano? Esa era mi nariz antes Esa era mi nariz antes Complicada No, ¿por qué? ¿Por qué? Era un poco complicada Mirá, a mí, para serte honesta, siento que es una... No, no, sacá Pulpo, sacá Este pone la Pulpo, está buenísimo Lo voy a traer Yo le diría complicada ¿Y qué te pasó? Mirá, ¿por qué estás asustado? No, no, es que este es un video, va a arrancar Esto fue cuando se me cayó una carilla ¿Una? Y sucedió esto ¿Una qué? Una carilla Y van a ver ahora el diente ahí ¿Por qué siempre te pasan cosas en los dientes? Ay, no, te amo Bueno, y después... Esto es cuando estás haciendo, como llamaban chica vampiro, ¿no? Claro, ahí me sirvió Yo me puse mucho en personaje Entonces dije, me voy a hacer los comichos naturales Uy, boludo Esto fue, después de operarme No, boludo Igual me gusta acá, ¿eh? Bueno, siempre se hincha un poco ¿Tú vas a dar su nariz? Sí No, no, hay cinta Es la nariz de ahora, pero hinchada ¿Te dolía? Trae cinta ahí Sí, obvio Te dolía toda la cara, ¿no? No, chicos, eso no es cinta, es mi nariz No, dale, boludo ¿Qué recarta pesta, boludo? ¿Estás jodiendo? Art Attack Mi pregunta es, ¿para quién fue esta foto? Y ahora te toca a ti Haz tu propia vinoplastía Nos quedamos sin tiempo, pero nos vemos en el próximo Bueno, ya se nos acabó el tiempo Santi, ¿para quién fue esa foto, por ejemplo? Esa, no, para mis amigues Muy bien Y acá hice un video que se los quiero mostrar ¿Nunca vieron? Hay una cosa que en la cuarentena Voy a rexponer a gente, pero no importa En la cuarentena hicieron un video De muchos artistas como cantantes y actores Como que se moría el actor interior ¿No lo vieron? Ah, no Que se suicidaban Hay mucha gente que lo hizo Me pareció un horror Yo salí a decirlo en vivo que me pareció un horror Porque, o sea, fomentaban el suicidio Medio como Imaging No, peor ¿Podemos verlo? Era tipo, hola Era así Pone, no sé Hola, soy Pablo Charri No lo hice Pablo Charri Soy Pablo Charri Actor, no sé qué Y como que decían Como que se estaba muriendo mi actor interior Por no actuar Entonces, metafóricamente Metafóricamente en el video terminaban literal suicidándose Algunos se ahorcaban Otros tipo, se asfixiaban con una bolsa Fue el peor momento de los actores en toda la historia ¿Podemos buscar y ver ese video? Por favor Dejá de contármelo y no Tengo uno, pero es que es de un amigo No, no, no Pero busquemos lo que se junte No, ahí lo busca Valen completo ¿No podemos reír de él? ¿No están todos? Deben estar todos en algún lado Voy a decir encuentro Tiene que estar la versión tipo Imagine Pero la de los actores Debe estar Vamos con este Acá está el mío, que lo hice yo Pero el tuyo es parodia Es una parodia Y va recién operada Ay, el sonido Pará, te lo pongo para atrás Sí Hola Soy Santiago Talledo Actriz Una especie en peligro de extinción Eso decía en el video No No La hornallita encima No No Y exploté No Es espectacular Lo que más amo esto es que vamos primero a la parodia que el original Como que es muy fantástico Vamos a buscar el original Hermosa te quedó la nariz Me quedó linda, ¿vieron? Sabes que yo no me... Te voy a confesar algo No me di cuenta del cambio O sea, yo siempre te sigo hace un montón de tiempo Es que es muy natural Sí, y no sé, antes se ve que no me llamaba tanto la atención tu nariz anterior Pero ahora que la veo Viste la gente que... Para mí, era una rinoplastía Viste la gente que es tipo... ¿Qué te pasó? ¿Te operaste la nariz? Sí, justo tenía un... Pero era verdad en tu caso No podía, tenía sinusitis y de repente Pará, pero vos aprovechaste Sí, sí, todos Aproveché No, la pregunta es ¿A vos te quedó así por corregir eso? ¿Vos le dijiste de paso? No, es así Yo fui de verdad solamente por esto Sí Pero no, no, no No voy a mentir Cuando fui y yo me dijo Mira, si querés te muestro No, yo le dije ¿Te muestro las opciones de nariz? Le digo, le digo Para cambiar su nariz Me la sacó, me iba sacando Yo era un... El trans pocket Me dice ¿Te muestro cómo te quedaría? Yo teniendo un programa Que en la compu te muestra Cuando me lo mostró Yo dije ¡Dame la nariz nueva! Te quedó muy bien Porque hay nariz operadas Algunas son muy operadas La tuya que es natural ¿Cuánto sale? Dos mil dólares Está bien igual Porque son cosas caras Porque está bien De narices operadas Que es como que se ve la piel distinta No sé si les pasa Y en tu caso Es que es más brillosa Es que es algo raro Como algo, sí Como algo superpuesto Si te ve tipo Real natural Mal Y vos lo tuyo Como era medio de salud Tuviste que pagarlo igual No, seguramente una parte No, no lo pagué igual Pero la parte esta Te la tendrán que cubrir Pero es que era particular Porque es uno de los pocos cirujanos En la Argentina Benis ¿Cómo se llama cirujano? Ernesto Ernesto Venecia No, Venecia Bueno, Pulpo Ernesto Benis No, no lo querés decir Benis es el coso Sí, decía Benise Benise En el fondo de la foto Que él estaba así ¿Saben que Marian Farhat Tuvo un problema? Que superó la nariz Muchas veces Y no puede respirar Ni hablar Y le hicieron mala praxis Y capaz que les va a hacer quilombo Pero más allá de eso Le cagaron la nariz Se le habla Se cansa No puede hacer deporte ¿Podemos ver una foto? A ella le gusta mucho Andar en roller Si no puede ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Marian Farhat Ex gran hermano ¿Te acordás? Sí Estaba con Brian Brian Lancelota Estaba con Brian Lancelota Tengo la excusa perfecta Para modificar mi nariz Sí Mirá, mirá Miren que fuerte el cambio Igual capaz físicamente A ella le gusta Hay que ver Ah, bueno Sí, sí fue un cambio Yo quería decir algo Fue de a poco Ella tuvo varias cirugías Ah, mirá, claro Esto es ahora, ponele Pero no siempre estuvo así Fue de a poco Así era antes Sí, tenía una nariz Particular Bueno Pero bueno Ah, pero estaba bien Con su cara No, bueno, todo está bien Obvio, ella quiso hacérselo Ella era hot, re hot Siempre fue hot Se fue como haciendo cada vez más No sé si por Ella lo que cuenta, entiendo Es que se siguió haciendo cirugías No, porque tipo Ay, quiero la nariz distinta Porque le había quedado mal Claro Un tema medio de salud Igual eso hay que quedar Cuando tenés que volver a Para mí cuando volvés a tocarte En la nariz una vez más De ahí vienen cinco más Mirá que a qué potranca Sí, saben que mi amiga Yo tenía una amiga Ah, pero ahí está bien Ahí está bien Sí, se ve que siguió Acá está Barbie Belli Me parece Qué linda es Barbie Belli No, no es Barbie Belli No, pero parecía Parecía Sí, yo tenía una amiga Que tenía la nariz bien Pero dijo Me voy a ponerlo Brascial y voy a pagar Tipo la más cara Que como que Si pagás la mensualidad más cara Te da una operación Se hizo la nariz ¿Sabés que le quedó peor? No Y se la tuvo que volver a operar Sí, tipo Como que se la dejaron Como más así Uy, no Qué bajón No, debe ser tremendo Porque someterse a una cirugía Es, no digo traumático Pero es re estresante Te da miedo Te duermen Tipo Toda una decisión complicada Y salir Y encima en el momento No te das cuenta Porque primero estás todo hinchado Ahora ver que se te está deshinchando Y que el resultado No es el que vos querías Te debe dar Vos cuando Te daba cagazo O estabas seguro Que te iba a quedar bien Yo escuché una parte De lo que me pasó a mí Yo tuve que tener doble cuidado Porque a mí Cuando te hacen anestesia general Te entuban ¿Cómo que te entuban? Claro, te ponen un tubo No, eso a vos Porque te operaron la nariz seguramente Bueno, seguramente En otras cirugías no Pero yo para esa Yo tenía riesgo De que me salga la paleta No, en el medio Y en la entubación El tubo te Bueno, igual Si te la sales La ponen de vuelta O sea, lo menos Estamos en medio de la cuarentena Nacho, yo no tenía forma De que me salga la paleta En la vida O sea, entonces yo le dije Yo me hice quedado sin paleta Igual si fuese vos, eh Paleta y nariz nueva Para el show Sería bárbaro Pará, escuchen Yo quiero desmentir una cosa Porque yo hoy dije Que iba a contar Qué cirugía yo me hice Sí Porque la gente dice Me hice la boca Mentira Pero yo sí me hice una lipo ¿En serio? ¿En serio? Cuando era muy joven ¿En la panza? Cuando tenía cinco años Mi madre para los cinco ¿Tenés fotos? No, fotos no tengo ¿Para en la panza? De el antes y el después Les cuento algo Yo de chico Vieron que yo tuve Muchos problemas de alimentación Por los ataques de pánico Yo era gordito de chico Hemos visto algunas fotitos lindas Sí, pero ¿En serio? Vamos atrás Vamos atrás Cuando estabas Bueno, ahí Bueno, ahí Bueno, yo era Como gordito y petizo Le decían Tito Roldán Le decían Tito Roldán Yo quería que me digan Tiago Y me dijeron Tito Roldán Quedó Bueno Detalles Pero entonces, claro ¿Qué pasó? Yo era muy petizo Y de golpe pegué el estirón Yo comía muy mal Entonces quedé muy flaco Pero con los jarrones al costado Claro Pero mucho jarrón Era tipo una tinaja O sea, entonces es como que Entonces ¿Una? Una tinaja es una especie de jarrón Así que tiene como Es muy finito acá Y se viene como Una caderona La brejona En la época del Renacimiento ¿O era cotizado eso? Sí Yo estaba Era en la época del Renacimiento Era yo Pero sin cotizar Estaba cotizadizo No estaba muy cotizado No, para entonces Yo empecé a entrenar mucho Entrenar mucho Y la verdad que me molestaba mucho esto Entrené Pero A más no poder Y seguí Y yo estaba todo marcado Y el jarrón Entonces dije No Yo soy partidario A ver, uno Aceptate como sos Está todo bien Pero ya Si hay una cosa Que te está molestando tanto Y no lo puedes sacar ¿Hiciste la cuenta De cuántas gitas gastaste En operaciones? Es que tuve dos nada más ¿Dos mil y? Y toda la boca Que me hice las carillas Que ahí he gastado un depto Lo más caro ¿Por qué eso es tan caro El tema de los dientes? Carísimo Muy caro Pasa que también es re importante Porque es importante Que te lo hagan bien Porque por ahí también comes Entonces es como que algo Que esté involucrado Con la diaria Y pienso que más Perdón Que más allá de bien hecho Nosotros no entendemos De elementos Y materiales Pero tiene que ser Un súper bueno material Porque todo el tiempo Está húmedo En contacto con comida O sea, debe ser Tiene que ser algo Había un programa en Argentina Hace un tiempo Que se llamaba Transformaciones ¿Se acuerdan? Que lo conocía Carina Masoco Y era tremendo Porque mostraban todo Y después había uno de famosos Me acuerdo Sí Transformaciones famosas ¿Vieron alguna vez Cuando hacía el lipo? Eso Saca los kilos de grasa Ah, mostraban Mientras los operaban Cuerte, ¿no? Y todo el ¿Cómo se llama? El producto ese Que parece sangre Que no es sangre Que es para El El Ya sé El verbinox Che, pero pará Tengo una duda Primero ¿A qué edad fue? Y segundo La lipo me la habré hecho A los 23 Guau, re chico Y para ¿Qué onda? ¿Te gustó? ¿Te quedaste contento? Porque viste que Dicen Te podés hacer la lipo Pero después si seguís comiendo O sea, la grasa Otra vez la bolsa ¿Te cuidaste después de eso? ¿Qué onda? No, o sea A ver Fue como que Se me sacó el jarrón No, tenías garantía igual ¿Cómo? ¿No tenías garantía? No ¿Ah? ¿Qué de que si me vuelve Que me vuelve a la operación? Yo si me vas a cobrar esto Haceme garantía Si en un año Estoy gordito de vuelta Lo que dicen Que a mí no me pasó Es que cuando te haces Una lipo En una zona Después engordás Y no te va a esa zona Ah, ¿se entienden? Como que te va a otra zona Como que te va a otra zona Es raro Todo borde acá Sí, sí Te juro, te juro Pasa eso De la criolipórisis Dicen lo mismo Que es eso que te haces con frío Que lo hacía Valerio Ah, yo me lo hice Eso no sirve Ay, no, perdón La gente casi ¿La crió? No, sirve Pero obviamente Una lipo es una cirugía Y la otra es más Claro, sirve Pero yo tenía Yo tenía un nivel de No, pero dicen que Ponele, te lo pones ahí Y la grasa no vuelve a ir ahí Y digo, es imposible Como, ¿cómo puede ser? Claro Bueno, pará ¿Qué vas a decir? No, no, bueno Entonces averigué Fui a un cirujano Que obviamente A los cirujanos Yo le dije Mira, tengo este problema Me dice Eso no se te va con nada Eso no se te va con nada Olvídate, ¿no? Que haces ejercicio Está localizado Ahí es una grasa pegada Quiere meter cuchillo Y le dije Pero ya, abrime acá Obvio, ¿no? Bueno, entonces me la hice Re tranqui igual la lipo O sea, no es una operación Como, no es como la de la nariz O sea, ponle No es anestesia General que te entuban Es una anestesia más Yo no sabía que te entuban La general Chico, yo me operé las tetas ¿Me entubaron y no me enteré? ¿Qué, tenías tres? Tenías tres Me quiero operar, boludo No, no Ya me hice una reducción Pero yo no siento Que me hayan entubado Capaz no me enteré ¿Qué me puedo hacer yo? A ver Te pusieron por aire ¿Ah, sí? Yo no recuerdo A ver, pues refocamos a un grito Para mí te entuban siempre ¿Qué me puedo hacer yo? Sí, nada No, Nachito Tu nariz te la podrías hacer Para levantarla un poco Pero eso con ácido hialurónico Lo resolvés Después, esto Yo me taparía Trompa vengo bien de boca o no Sí Si los dientes te los podrías Retraer un poco ¿Cómo retrasar? Con agoncia Y achicar Y están un poco ¿Cómo achicar? ¿Cuántas modificaciones le hacen? Pero tengo buena dentadura La gente me la realaga Después te podrías Levantarte un poquito De los ojitos Están un poco cálidos Sí, mi mamá dice que tengo Los ojitos tristes Sí, los ojitos tristes Más contentos Pero tengo 34 años No, de arrugas Estás impresionante Sí Físicamente El culo lo tengo muy para afuera El culo está bien Tengo buen culo, pero Ah, las rodillitas Las tenés medio Sí, medio chocardis Medio chocardis Yo las como que las deschoquearía No sé si existe ¿Qué más? Un estiramiento Peñano Ah, peñano Peñano Bueno, como hizo Ricky Ford Ricky Ford Que se agregó talón Sí, talón Tres centímetros Ah, eso te tendría Un poquito más de tres Sí, eso le cagó la vida después ¿Qué más? Bueno, esto ya lo estoy tratando ¿Qué? Bueno, eso en el gimnasio Yo creo que vas a estar bien ¿Qué más? Lipo no hace falta ¿La carita? Ya, ya te dije cinco cosas Ah, no Pues no, allá hay nada ¿Listo? ¿Por qué? ¿Qué está leyendo el chat de Twitch Que están bardeando todo esto Y vos te haces el defensor del pueblo? No A ver, dale, justifica ¿Por qué no hacerse nada? Si uno tiene algo Con lo que no está contento consigo mismo Y lo lleva a todos lados Y puede modificarlo ¿Cuál es el problema? No, que lo trabaje en un psicólogo Me de ir a un bisturí Que sale más caro No todo Primero, si sumás Sale más caro Segundo Mira, Pulpo Yo dos veces me sometí a un bisturí Y ahora la gente me quiere más Porque soy un bisturí No, mentira No, mentira ¿Desde qué pasé para el bisturí? Yo soy repartidario De que la gente no se haga nada Pero, a ver Si de verdad algo te está molestando Que dices Che, esto no me gusta No me gusta Me hace ruido Me molesta Bueno, sácatelo Pa, ¿qué soy yo? Hacete lo que te haga nada Yo me quiero hacer La nariz No, Nati no No me lo voy a hacer Me haría si pudiera ser así Y ya tuviera la nariz ¿Qué te harías en la nariz? La garcha, perdón Un paréntesis en el medio La cagada de algunas operaciones Es la recuperación Y la nariz Tardás Estás como un mes Primero tenés todo O sea, no es que te lo haces Y ya está Eso pasa Tarda Estás un tiempo Esa foto que vivieron Fue solamente un día Ah, ¿sí? ¿Te recuperaste rápido? Yo tengo cicatrización Muy rápida Las tetas también Tenés como un mes No, las tetas es terrible Oh, bueno, qué pasa Y la lipo No tienen la impresión de la lipo ¿Por qué? Mira, dolor Yo tengo igual Umbral Hoy no puedo hablar Estaba dando una CV en vivo ¿Acaso tengo umbral del dolor? Sí ¿Podés enfocarlo cuando se oye? Alto Tengo muy alto No te duele tanto No me duele tanto A mí pasa exactamente lo mismo Me pasa lo mismo Yo también Mira, pegame Ay, me hubiera encantado Ay, tú casi Y con la lipo igual Lo feo es que Es muy raro La primera vez que te bañás Chicos, es como Te cae el agua Y vos sentís que la piel Se te chupa para adentro No, no, no Es una cosa horrenda Pero horrenda No de dolores Horrenda La verdad es horrenda Pero no es que es dolores Y aparte yo en esa época Era como que Era mucho más como Reservado ¿Viste? Entonces yo iba a grabar una película Yo me operé Y al día siguiente Tenía lectura de guión Y fuiste todo ahí Fui toda fajada Y lo que es que estuve Claro, te quedás fajado Un tiempo largo Y yo hice la película fajado Y yo les decía que Me habían extraído un lunar ¿No te animabas a decir? Me hice un lunar así Pero ¿y por qué me Claro, ¿por qué yo ahorita Fajado por un lunar? Y como que las minas de vestuario Me miraban como Te sacaste el jarrón Y un día les confesé La de vestuario Porque ya era como insostenible Sí, decían Sacate la faja, amor Te ponemos una puta Y ¿qué te dijeron? Ya me la saqué Y la jarrameamos ¿Qué te dijeron? Ya lo sabíamos Nos dimos cuentos Hicieron las boludas Me dijeron Ah, bueno No pasa nada No pasa nada Y después se me rieron Como vos en la brecha Tenemos muchos tweets Sí, vayan tutiando Con hashtag Y después tenemos los audios también Sí, sí Acá Karen dice Te intubaron O sea, me están avisando Que me intubaron Sí, sí, sí Sí Perdón a una tuti Pero sí te intubaron Nadie me avisó Te intubaron muy bien, ¿eh? Toda intubadita ahí Pasa que claro Yo tengo el recuerdo Que me desperté Y ya no estaba intubada Pero claro Calculan para que eso no pase Porque leí que hay gente Ah, te puso intubada Sí, por eso lo leí así Intubar Sí, leíse intubar Todos me dicen que me intubaron A mí solo me durmieron anestésicamente Se dice así Sí Cuando me operé el frenilio del pene Pero anestesia total, ¿no? Sí Y fue hermoso No, no Me inyectaron y fue tipo No, eso es sedación Qué droguita hermosa Que es la mejor sensación de la vida Ah, nunca la había sentido Qué hermoso Ay, a mi vieja Le sacaron unos nódulos Que tenía acá Y la fucking Tipo, la súper durmieron Y me dijo que fue increíble Que sintió como Cuando le iban despertando Era como que Ella estaba como Sentiendo hacia la luz, ¿entendés? Y como que de repente Como que Cuando te despertás Yo cuando me hice Me hice una endoscopía Chicos, hoy de verdad Tengo un problema, ¿eh? Yo me hice una vez Una endoscopía Y cuando me levanté De la sedación Fue tipo Estaba tipo Ah, no quería que me saquen De ahí, ¿entendés? Era como El sueño más hermoso De mi vida Ah, quiero que me saquen ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del programa De MTV Que se llama Que era una cara famosa? Que eran tipo hermanos Que querían parecerse a Brad Pitt Pero nunca quedaban parecidos Jamás Siempre quedaban parecidos Pero los hacían pija, ¿eh? Los hacían pija Era tipo Yo me quiero parecer a Brad Pitt Eran dos hermanos Y se apiraban todo Acá, acá, acá Le marcaban todo el cuerpo Y quedaban tipo Nunca quedaban parecidos A la persona que Soy la única que está ¿Qué tiene de malo Que no me guste Brad Pitt? Me pareciera Yo cada vez que veo algo de Brad Pitt No, cada tanto Cada tanto que aparece Una noticia de Brad Pitt Todo el mundo me empieza a etiquetar a mí Tipo, ah ¿Vos decís que esto no es lindo? Y yo digo, sí, bueno Yo digo eso ¿Crees que tenías hecha la nariz, Nati? Dice Fruutilísima No, tengo Si no, estaría más bonita Diría Igual no estoy tan molesta Si no es muy linda nariz No, tiene un lado lindo Y un lado horrendo Pero bueno Ah, bueno Para mí, qué sé yo Yo entiendo que hay cosas Con las que uno está buenísimo Que se amigue Y si te amigas una masa ¿Amigue? Capaz si amigue granados Pero capaz hay otras Que no te estás pudiendo amigar Que te angustian mucho Y que tenés la chance Por algún motivo Podés hacerte una cirugía No es riesgosa Etcétera, etcétera Y si podés Y te va a hacer feliz El tema es no entrar en ese loop De no satisfacción Porque realmente pasa mucho Que es tipo Me prende la nariz Pero la quiero más arriba ahora A ver Hay muchas chicas que les pasa ¿No ven esas que cada vez Tienen la nariz distinta, distinta, distinta? Bueno No sé, el caso de Marian Creo que fue por un tema de salud Hay que estar muy Como con los pies en la tierra Para no caer en esa Sí No sería bueno De nunca satisfacerte Poder tener Levantarte Hoy quiero esta nariz Hoy quiero esta mentón Tipo los Sims Y armarte Y armarte El señor Calapapa Sí Si llegaste hasta acá Y viste todo el video ¿Qué te cuesta? Dale like y suscribite Y acá a mi izquierda Está en ese próximo video Qué boludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!